Bienvenido a la Reunión Pública en Línea del Diseño Final y Preconstrucción para el Proyecto Extensión Sur Central Centro de Conexiones. Mi nombre es Flor Mason y soy una de las Coordinadoras de Asistencia a los Negocios para el Proyecto. Esta presentación proporciona una visión general del proyecto junto con información sobre el diseño del proyecto, la construcción, la asistencia a los negocios y los recursos para la comunidad. Los paneles de realización y materiales de las reuniones públicas que fueron llevadas a cabo en persona están disponibles para ver o descargar bajo recursos en el sitio web del proyecto en valleymetro.org south central. Este es un mapa del Sistema del Tránsito de Alta Capacidad en el Plan Regional de Transporte Actual, aprobado por los votantes en el 2004. Muestra el sistema de tren ligero de 28 millas actualmente en funcionamiento, junto con las extensiones planeadas para el futuro. Las fechas de finalización para el Proyecto Sur Central, el Proyecto Capitolio y 10 West Primera Fase y la Fase 2 de la Extensión Noroeste se han ajustado a 2024. Para el Proyecto Extensión Sur Central, se dedica tiempo adicional en la fase de diseño, trabajando con la comunidad y la ciudad de Phoenix en los esfuerzos de planificación y el Centro de Conexiones se incorporó al proyecto. El Proyecto Extensión Sur Central Centro de Conexiones extiende el tren ligero desde el Centro de Phoenix hasta Baseline Road en Central Avenue. El proyecto agrega 5.5 millas, 9 estaciones y 2 estacionamientos Park and Ride al sistema de tren ligero. 18 equipos de artistas están trabajando en proyectos de arte que se entregan en el proyecto. La parte del Centro de Conexiones del proyecto incluye mejoras en el área del Centro de Phoenix para mejorar las conexiones entre la Extensión Sur Central, el actual sistema del tren ligero y la futura extensión Capitolio y 10 West. Como parte de las mejoras, se instalaron tres plataformas de estación nuevas y Central Avenida entre Washington y Jefferson se convertirá en una área exclusiva de tránsito cerrado al tráfico de automóviles. La planificación del proyecto comenzó en el 2012. El diseño está finalizando y algunas actividades de construcción comenzarán en octubre. Nuevamente, el proyecto está programado para completarse en el 2024. El equipo del proyecto ha buscado continuamente aportes sobre el proyecto y las aportaciones de la comunidad se han incorporado a una amplia variedad de aspectos del diseño de los proyectos y otros alimentos. Desde arte y sombra hasta paradas de autobuses y conexiones de tránsito eficientes y convenientes. Los aportes de la comunidad integrados en el diseño incluyen áreas con jardinería con sombra y un programa piloto del canal Virro de Tensión para aprovechar la escorriente de aguas públicas. No se han realizado cambios de diseño significativos desde las últimas reuniones públicas en febrero. Sin embargo, se han finalizado algunos elementos de diseño incluido el plan de jardinería urbano y los postes de luz. El folleto de pautas de diseño urbano, The Urban Guidelines Booklet, disponible bajo recursos en el sitio web del proyecto, proporciona detalles sobre las pautas de diseño que afectan la apariencia del proyecto, incluidas las pautas específicas de jardinería. Además, se han finalizado los detalles de ubicación de los dos lotes de estacionamiento, Park and Ride, a lo largo de la ruta del proyecto. Uno ubicado en el centro de tránsito, Ed Pastor Transit Center, y otro en la esquina noroeste de Central y Baseline, al sur del canal. Finalmente, de acuerdo con las regulaciones federales, el equipo del proyecto ha completado un análisis para identificar recursos históricos en la ruta. De acuerdo con la Ley Nacional de Preservación Histórica y la Ley del Departamento de Transportación de Estados Unidos, Valley Metro identificó 67 propiedades históricas a lo largo de la ruta. Desde entonces, se hicieron grandes alteraciones en tres de esos 67 edificios y ya no son elegibles para ser considerados para el Registro Nacional de Lugares Históricos. El proyecto requiere pequeñas franjas de propiedad pública de 28 propiedades históricas. Esto no afectará a los edificios, excepto uno, Calderón Boxing Gym. El toldo del edificio existente se reducirá para que no sobresalga a la calle. Se invita a la comunidad a participar en el análisis de recursos históricos. Hay información adicional bajo recursos del sitio web del proyecto, junto con formularios de comentarios en línea. Mientras nos preparamos para la construcción, esta es una descripción general de alto nivel del proceso completo de construcción. Hay cuatro fases principales de construcción. Reubicación de servicios públicos y trabajo en la calle. Instalación de vías. Estaciones, arte y jardinería urbana. Y sistemas de energía aéreo y pruebas. A lo largo de la construcción, se mantendrá el tránsito así como el acceso a la propiedad y coordinaremos muy cerca con los propietarios a lo largo de la ruta. Cada fase de construcción también tiene características específicas con respecto a cuándo y dónde se realizará el trabajo. Por ejemplo, en la fase 1, reubicación de servicios públicos y trabajo en la calle, el trabajo se realizará principalmente en el área de la calle y las áreas cercanas. En esta fase, los servicios públicos existentes serán reubicados y actualizados. También se construirán elementos de paisaje urbano como banquetas y bordos. Esta es típicamente la fase de construcción más disruptiva y larga, con una duración de aproximadamente 18 a 24 meses. Aquí, la vía del tren ligero será instalada. En esta fase, los desvíos del tráfico se durcirán ya que los trabajos de construcción se realizan principalmente en el centro de la calle. En esta fase, la extensión comienza a tomar forma con el enfoque en la construcción de la estación, la instalación del arte y jardinería a lo largo de la ruta, incluidas las áreas a lo largo y fuera de la calle. En esta fase final, los componentes principales están esencialmente completos. Los sistemas de distribución de energía se instalan junto con los postes y los cables aéreos, llamado Sistema Aéreo de Contacto, o OCS, por sus siglas en inglés. Por último, comienzan las pruebas del sistema, incluida la operación de vehículos de ferrocarril ligero vacíos y llenos de carga. Valley Metro llena los vehículos probados con docenas de cajas de botellas de agua para simular cargas de pasajeros. Las botellas de agua se donan a organizaciones beneficias locales. Como resumen, durante la construcción, puede esperar que los hogares y negocios sean accesibles. Rutas alternas para caminar, andar en bicicleta y auto. Reubicaciones temporales de paradas de autobús. Trabajo nocturno. Interrupciones temporales de servicios públicos. Notificación y coordinación de la actividad de construcción con hogares y negocios afectados. El calendario detallado de construcción se está desarrollando a la comunicación continuada a medida que avance el proyecto, incluidos los detalles sobre dónde y cuándo se realizarán los trabajos de construcción. Sin embargo, este mapa muestra la actividad de construcción planeado en los próximos meses en el centro de conexiones. En las secciones azules, el trabajo de reubicación de servicios comenzará en octubre. Ese trabajo comenzará en las secciones verdes. Y en marzo, en las secciones rosa. En las secciones de corral, los servicios públicos de terceros como APS y Southwest Gas, también comenzarán los trabajos de reubicación de servicios públicos en octubre y noviembre. Valley Metro está coordinando con estas compañías de servicios públicos. Para la parte de extensión sur-central del proyecto, la exploración subterránea para identificar cualquier conflicto de infraestructura subterránea y otros problemas ocurrirá en la sección azul en Central Avenue entre Rozier y Southern. Adicionalmente, a principios del 2020, la reubicación de servicios comenzará a lo largo de Central Avenue. La seguridad para automovilistas, peatones, ciclistas y trabajadores de la construcción es la prioridad máxima. A medida que avanza el proyecto, verá muchos recordatorios y avisos de seguridad. La campaña de seguridad también incluirá divulgación dirigida a las escuelas del área, coordinación con el personal de la escuela y el distrito y volantes de información de seguridad para estudiantes y padres. Siga estos consejos y manténgase informado. Estamos totalmente comprometidos a apoyar a las empresas y negocios durante la construcción. La extensa asistencia a los negocios está disponible antes y durante la construcción para negocios cercanos a la ruta. Los detalles adicionales sobre el proyecto se incluyen en el folleto Valley Metro Business Programs and Partners, disponible en el sitio web del proyecto, bajo recursos. La asistencia a los negocios incluirá una variedad de programas y actividades. Aquí se enumeran los algunos programas de proyectos anteriores, por ejemplo, señalización personalizada, asistencia en marketing y redes sociales, planificación contable y financiera y más. El personal de Valley Metro está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para responder las preguntas de los dueños de negocios y responder rápidamente a cualquier problema que pueda surgir de la construcción. Hay muchas formas de mantenerse actualizados sobre el proyecto. Visite el sitio web del proyecto para ver los materiales de la reunión y otros recursos, o para unirse a la lista de distribución de correo electrónico. O visítenos en persona en la oficina comunitaria, bajo contactos para conocer el horario de atención y otros detalles. También nos complace presentar una aplicación móvil del proyecto. Estará disponible en inglés y español a través de la aplicación. Los equipos de participación comunitaria y de asistencia a los negocios de Valley Metro, están listas para responder sus preguntas y servir de enlace para su proyecto. Visite bajo contactos en el sitio web del proyecto para obtener la información de contacto del equipo.